Saber, que ha estado con su hermana, compra un cucurucho de castañas y se sienta a probar, por cierto, yo he comprado castañas en el mismo sitio y también me senta en el mismo banco que él, en mi propia ciudad y prueba una y le gusta tanto que las tira. Entonces, yo no intervengo de una manera explícita. Yo no le digo al lector, no, tiro las castañas porque... ¿De acuerdo? Yo comparto con el lector la posibilidad de la interpretación, en lo que se refiere a esa. En cuanto a la repercusión de mi libro en el País Vasco, ha sido enorme. Enorme. La primera vez que yo vi mi nombre en la lista de más vendidos del Diablo Vasco, no me lo podía creer, porque, bueno, algunas personas me aprecian en mi tierra natal, pero otras no. La cuestión es que tengo la costumbre de decir lo que pienso. Decía Baroja que no valía para mentir y me parece que me ocurre lo mismo. Entonces, hay este refrán en casa del Herrero Mucha de Palo, es a lo que he estado acostumbrado. He acostumbrado, perdón. Entonces, el libro está no solo en la lista de más vendidos, sino que ha recibido elogios y sobre todo en los primeros meses fue aceptado también, aceptado por nacionalistas, en parte también porque vieron que yo había hecho un esfuerzo por contar algunos episodios de torturas en el cuartel de Hinchado Rondo, cosa que ha ocurrido. Hay sentencias del Tribunal Europeo. Es decir, que aceptaron que había en el libro una voluntad de contarlo todo, no de mirar la realidad con un solo ojo y seleccionar, de acuerdo a alguna posible tesis, lo que a uno le interesa. Pero, de un tiempo a esta parte, las cifras de ventas, el hecho de que algunos políticos relevantes hayan opinado sobre mi novela de forma elogiosa, he sabido también que el obispo, esto ha levantado unas alarmas. Y de un tiempo a esta parte, empiezan a proliferar, a menudear los peones, los peones del nacionalismo que se expresan en algunos medios de comunicación de manera adversa, de acuerdo. Las lecturas son en general de tipo político y dicen lo que yo sé que iban a decir antes de escribir la primera línea de mi libro. Exactamente igual. Y después, de alguna manera, se las ingenian para cuestionar mi libro como construcción literaria. Porque ese es el nudo de la cuestión. Bueno, un buen libro, y ahora no hablo del mío, pero el hecho estético es irrefutable. Se puede decir lo que se quiera, pero el Quijote es el Quijote. Ya se hablaba mal del Quijote. A López de López le gusta el Quijote. Pero el Quijote sigue ahí. Se puede refutar un artículo, un libro de historia, se puede contraponer otros datos, lo que se quiera, pero el acierto estético es irrefutable. Y eso puede ser un problema. Lo noto claramente. Entonces, leo, porque los amigos me van, porque realmente yo, a mí me da igual que escriban francamente. Pero el hecho de que se diga que los personajes son estereotipos, la novela es maniquea, todo esto yo ya lo sé de antemano. Además, son afirmaciones no razonadas. Si nosotros decimos que una canción, un poema es cursi, ¿qué podemos decir? Que no lo es, pero es que es una sentencia ya. Pero, pues, esto me preocupa en absoluto. Quería preguntarle, ¿qué es lo que piensa usted del personaje, del tratamiento que ha dado a los personajes en Carlas el cine español? A mí no me parece mal que se hagan películas. ¿De acuerdo? No siempre son acertadas, efectivamente. Por cierto, mi novela va a dar lugar a una serie de televisión. He prometido no entrometerme, porque no conozco el lenguaje del cine. Y porque entrometerse, hacerme inspector... Sí, no, me estaba vinculando al cine en el sentido de que no conozco el lenguaje cinematográfico. Entonces, al productor que hará una serie para televisión con Patria, le prometí que no me iba a entrometer. Creo que no soy un buen espectador de cine. De hecho, hay películas que no he visto de las que hablan todos. No sé. He visto el final de ETA, la última película respecto de Perlua y de Izquierdo. Y me ha gustado. Me gusta que existan. Con independencia de que luego se haga Otegi y diga algo que me moleste. Pero creo que no está mal que haya testimonios también cinematográficos. Buenas tardes. Aprovechando su presencia en Mayalolí, me gustaría comentarle un suceso que sucedió en Lipuzkoa, que me sucedió a mí en Lipuzkoa, hace, en Areca de los 80, y que seguramente le interesará conocer. Durante algunas temporadas yo viví en Lipuzkoa, trabajando sobre la industrialización en el Valle del Guevara. Residí en el Valle del Guevara, en Escoriaza y en el barrio de Guía, en San Sebastián. Subiendo a Pollohe, muy cerca de donde está la clínica de Luis Martín Santos. En aquella ocasión, en aquellas temporadas, tuve la oportunidad de tablar relación con María Teresa Castell y José Ramón Recalde, que representaban entonces la librería Lagún, en lo que es hoy la plaza de la Constitución en San Sebastián. La librería desapareció y ahora Lagún está en Urdaneta. Recuerdo que en aquellas conversaciones, José Ramón Recalde, que estabas hablando de comienzos de los años 80, me comentó en cierta ocasión, algún día habrá que escribir una novela sobre el desgarro que ETA ha provocado en la sociedad vasca. La destrucción de las familias, la ruptura de las amistades, los desencuentros, en definitiva la catástrofe social que ha supuesto el terrorismo en el fútbol y en el conjunto del País Vasco. Es una lástima que José Ramón Recalde, que sufrió un atentado de ETA en el Monte de Higueldo en septiembre de 2000, no viva para ver esta novela. Esta novela, aunque usted lo quiera, trasciende la dimensión literaria. Es una novela total, es una novela global, es una novela política, es una novela sociológica, cultural y necesaria, muy necesaria en España. Por lo tanto, le felicito y le agradezco que la haya hecho, porque es una novela que la sociedad española necesitaba. Y no solamente la española, sino también la vasca, como catarsis, efectivamente, de su propia experiencia vital. Y luego, por otra parte, yo quisiera también ser a los aspectos que particularmente me han sobrecogido de la novela. En primer lugar, usted es fiel al matriarcado que domina la sociedad vasca. Su novela gravita sobre la mujer, sobre las cuatro mujeres que se entrecruzan, que son las vidas que rompen, que se relacionan. Es decir, en ese sentido, es un homenaje a la mujer vasca, que es la que ha soportado en buena medida toda esta etapa. Esta etapa ominosa que finalmente ha terminado. Y luego, aunque no voy a anticipar el final de la novela, porque la tiene que leer todo el mundo, al final se produce el reencuentro con el silencio. ¿Es así como se va a producir la reconciliación? ¿Sin palabras? Porque todo está dicho ya. O sea, gracias, enhorabuena y felicidades. Bueno, gracias a usted. Claro que todo esto que usted ha dicho no lo podría decir yo con respecto a mi novela. Bueno, usted ha mencionado personas que yo llevo en el corazón. El primer libro de mi vida lo compré en la librería Lagoon. Recuerdo que cuando la quemaron ya de una manera, pues eso, muy potente, después de diversos ataques, le pedí a mi madre que por favor fuera lo más deprisa posible a comprar un libro quemado. Y allí fue mi madre y ya los habían vendido todos. Por cierto, José Luis López Recalde estuvo encarcelado en tiempos de Franco, lo mismo que José Luis López de la Calle, asesinado por ETA. Por eso hay que andar muy cuidadosos, bueno, ellos no andan cuidadosos, afirmando que son la oposición al franquismo y demás. Han atacado, han asesinado a personas que se opusieron al franquismo. Por lo demás, bueno, pues agradezco mucho todo esto que usted ha dicho. En cuanto a las mujeres, pues es verdad, es verdad. O sea, quiero decir que de la misma manera que dije antes que Arantxa está inspirada en un señor que sufrió un ictus, estas madres se parecen bastante a las que yo he conocido, a mí propia, hago un repaso de parientes y encuentro a este tipo de mujer fuerte. No sé hasta qué punto es cierto lo del matriacado, pero es verdad que...